¿Por qué prefieres el Torito Bayash? Mi Torito corre con gas GLP. Con solo 12 soles anda todo el día. Mi Torito pasa por todos lados, sin problemas. Ni hace mucho calor, ni me mojo. Hay talleres y refuerzos que me atienen al toque. La verdad, es la mejor inversión. Este Torito es el Torito P, lo máximo. Torito Bayash, el número uno del Perú y el mundo. Su Torazo. Representado por Crossland.